Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioquenita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Díe Samán de la Suerte Fantástica Díe Pijao de Oro La Culona Díe Caribeña Díe Sorteo El Motilón Tarde Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde Felicidades a todos los que quedaron listos y suscríbete y darle like, comentar y en ver el video. ¡Esperta a todos los ganadores! ¡Esperta a todos los ganadores! ¡Suscríbete y dale like! ¡Adiós los youtubers! ¡Adiós los sueños! ¡łęiversidad hola!